Música Yo vengo con el bus varado, lo empujo y arranca sin gue madre Además no se le olvide que ustedes dejaron de recibir la gente como 25 días Que hay muchos partidos, que copa, que lica, que copa, que lica, que copa lica Cuando hicimos no y no, entonces, vine, vine a la final Es más, la última mano Haga autocrítica, hace cuánto número Eso, eso, eso Desde que empezó semestre, le faltaba a dos convocatorias No ¿Dos? Ese semestre No, pues semestre Ay, yo, vale De hecho, tengo la estadística Tengo la estadística, este semestre me faltaba a dos prácticas Yo creo que más bien al contrario, Héctor No, 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 no aquí le tiene al pie de las cartas de 3 ustedes se les paga Jey ¿No se llama Zamorano? ¿Eh? Jeer Ladies quejado Jeer Ladies quejado Ah ok ¿Te acuerdas? Sí, pero es que faltan tantos quejados Muchas salieron Varias salieron, otras que están en recuperación otras están lesionadas Yeraldín se está recuperando ¿Cardona? ¡Puede! 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 ¿Cuántas hay? ¿Cuántas? No, estoy esperando para leerlo, no sé en el espacio ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puede contarles! ¡No! Jey, para esto yo me apoyo totalmente en vos ¿Por qué? ¡Sea alguito! ¡Puede contarles! ¿Te muestra? ¡No llaren! ¡Puede contarles! ¡Se los памяти! ¡CHAN, Slash ¡Perdita! ¿Por quéук grande? ¡CANTI! ¿Catorce? 3 y 14 3 y 14 Otra cara, otra cara. Un saludo. 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 Un saludo.